¿Qué es la colaboración de los académicos y administradores? También desde el diseño, planeación, investigación, difusión, docencia y implementación del programa, generación de planes administrativos, programas, etc. Entonces es una cuestión completamente integrada de trabajo compartido. No existen muchas instancias donde operen así la universidad. Digamos que el programa Basura Cero, su función es cumplir en primera instancia con la ley. En segunda instancia, como les decía, es practicar una ética universitaria exigente, o sea, con nuestros propios residuos. Y también constituirnos en un modelo ejemplar para el resto de la universidad y de la sociedad mexicana en su conjunto. Es decir, la universidad no debe producir basura. Hay un dicho que utilizamos mucho aquí en Cuernavaca que es la revoltura hace la basura. Es decir, los residuos sólidos, una vez que los revuelves, en lugar de separarlos, si en lugar de darles salida adecuada a los residuos, tú los revuelves, entonces produces basura. No es un distintivo que solamente se otorga a entidades universitarias, se otorga a cualquier entidad de gobierno que quiera que alcance ciertos niveles, digamos, ciertos niveles de sustentabilidad en varios rubros, ¿no? O sea, rubros como el manejo del agua, manejo de energía, manejo de residuos, o sea, el tipo de compras o materiales que se utilizan, me explico, en los procesos productivos, etc. Sí, son varios rubros y si se alcanzan cierto nivel, se da el distintivo de oro, que es el más alto de todos. Hay un distintivo azul, que es intermedio, y luego un básico, ¿sí? No todas las entidades de la UNAM se atreven, digamos, a pedir que se les evalúe. Desde mi punto de vista, debía ser obligatorio, ¿sí? En el campus Morelos, o sea, hemos buscado que todas las entidades sean evaluadas, ¿sí? Y tres de las siete ya tienen el distintivo oro, ¿no?